La Cernapred recibe tecnología de punta para telecomunicaciones de carácter crítico. Este viernes se llevó a cabo una prueba de telecomunicaciones de emergencia de carácter crítico en las oficinas de Cernapred, en la ciudad de Punta Arenas. Esta es la primera fase de un proyecto financiado por el gobierno regional de Magallanes para dar cobertura a nuevas tecnologías para que toda la región pueda estar comunicada en caso de emergencia de todo tipo. En la jornada estuvieron presentes el gobernador de Magallanes, el señor Jorge Flíes, el director de Cernapred, el señor Juan Carlos Andrades y el jefe de zona de carabineros de Chile, el general Marco Alvarado Díaz, quienes establecieron contacto de prueba con Puerto Edén y Puerto Williams. El director de Cernapred atendió a los medios de comunicación, valorando el alto estándar internacional que poseen los nuevos equipos de radiocomunicación, valorando así la conectividad que tendrá la región en casos de emergencia. Este es un salto importante sobre todo desde el punto de vista de la tecnología. Las capacidades que se desarrollan y que se imponen y se presentan en nuestra región hoy día nos pone en el más alto nivel internacional, inclusive de lo que son las telecomunicaciones de emergencia críticas. Esto significa, a su vez, también que estamos cumpliendo con la ley. La Subtel hace 22 años que dispone de que las telecomunicaciones de emergencia deben ser a base de tecnología digital sin perder las tecnologías análogas. Lo importante de todo esto es, a su vez, también el co-beneficio que trae esta situación de establecer capacidades para la emergencia. El co-beneficio que lo acabamos de comprobar por intermedio de la transmisión de información que va más allá de lo que es, propiamente, la emergencia. Nuestra región, desconectada, compartimentada, necesita permanentemente para la vida diaria el trabajo por intermedio de las comunicaciones diferentes y diversos tipos de situaciones tanto del Estado como del ámbito privado. Hemos recién hablado con carabineros de Chile en Puerto Edén y quiero contar un poco de historia. En su momento, Onemio y Asenapred nos mencionó la dificultad que tenían con equipos que en el ámbito de emergencia eran fundamentales para la comunicación dentro del territorio que tenían un uso, sobre todo en infraestructura ya fija, como era la antena, de más de 22 años. Y eso significaba que la cobertura no tenía plena estabilidad y también plena seguridad en los puntos que requería el territorio, así que se presentó un proyecto ambicioso que es una primera etapa por casi 900 millones, específicamente 875 millones de pesos que abarcan tener conectado desde Puerto Edén hasta la provincia antártica. Y eso en el contexto de los servicios de emergencia. Senapred con el ABC, carabinero, lo que significa bombero, y particularmente reforzar una brecha que teníamos en SAMU. Esta inversión se ha hecho y aparte de la conectividad de lo que diríamos los más antiguos onda corta y onda larga, VHS y HF, se ha juntado en cada una de las bases telefonía satelital que junto a la radio da prácticamente cobertura en base en todas las capitales provinciales, gran parte del territorio rural, pero ya con el teléfono como ámbito redundante que también sirve como comunicación radial, dan cobertura a todo el territorio. Nosotros estamos muy contentos porque esto es un trabajo colaborativo como lo acaba de señalar el señor Gobernador y somos parte también de Senapred en ese aspecto, en el ABC de la emergencia y si bien es cierto nosotros contamos con nuestro equipamiento que es propio, que es institucional esto viene a complementar de muy buena forma el propio equipamiento nuestro lo cual nos permite tener una cobertura en prácticamente toda la región como lo señaló el señor Gobernador y nosotros obviamente como institución siempre estamos a presto y para colaborar y para que nuestros cuarteles también sean instancias de encuentro y también sean instancias de comunicación como en este caso. Por lo tanto hoy día tuvimos una comunicación con el Retén Puerto de En ahí ustedes saben que nuestro servicio es permanente por lo tanto nosotros como carabineros contamos con 24 horas día a día los 365 días del año así que no solamente es un resguardo sino que también es tener la certeza de que esa comunicación va a ser respondida en cualquier momento y por nuestro servicio que en este caso es por carabineros de Chile los carabineros que están desplegados en los cuarteles que son parte de esta hermosa región de Magallanes y Antártica chilena. Ante la aproximación de una nueva temporada estival la región de Magallanes se encuentra capacitada con tecnología de primer nivel para coberturas de emergencia de carácter crítico.